Música Hay un dicho que dice chicos y chicas Es mejor pedir perdona, pedir permiso Porque nos pasó un caso Nos pasó un caso ahorita Miremos rumbo a Valle de Bravo ahorita Y como podrán ver, viene mi mujer Y viene Viene Pollo, bueno Pollo no viene Y si queda ahí a la casa Lo veremos, lo traemos aquí en la mente En el corazón Aquí viene Pollo No mentira, no lo dejaron venir Pero porque les digo que es mejor pedir perdona A pedir permiso Porque nosotros ya teníamos planeado ya salir por acá Para Valle Y como les dije, queremos ver la película de Mario Bros Y pues por ahí Llevamos ya rato, ¿no? Poniéndolo Llevamos ya rato ya Es que somos muy fanáticos de Mario La neta Vienes fanática de Luigi Sí, la verdad Que Mario está muy llenando Pero Luis es miedoso Y pues da la casualidad que ya la hora de la salida era a las 12 A las 12 Y dice bien, no, pues vamos a salir a las 12 y media Y ahí me tienes esperando en el carro Y que me manda mensaje No me dejaron ir Y yo me dije ¡Hierro, mera madre! Se está todo el rato esperando en el carro Para que no hagas con que siempre, ¿no? Ahora pues Le dije, vámonos pues ya Que me venga No llegué ni a bejucos Pero me daban como unos 15 Unos 15 mensajes Güey, güey Me mandó hasta Me habló hasta en chino Hasta en chino me habló Y japonés, por favor Ah, me dice Este Si me dejaron ir Algo así Si me dejaron ir Dice Espérame, güey Espérame Me mandaron palabras Nomás le escribió como a los güey No van a decir Para lo que se pueda Para que haya notificaciones Nada más quiere que haga el Din, 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 din Para que es la única forma De que si me contacto Bien O sea, nosotros somos Las personas A las que cuando queremos Algo que nos surge Mandamos unos 30 mensajes así A los locos A los más que Son las letras Dos letras ahí Pero hay todas Es como cuando llegas A una clase Y tocas el tip O sea ¿Qué está pasando? Te llama la atención ¿No sé? Y acá te clfryes Y si me dices Si me dejaron ir Dice Ahí voy Esperame Y ya pues 성공 Y ya venía ahí Ahora me da gracia Que cuando venía llegando La camioneta Habla la ventana Y venía ahí bien emocionada se me reveló como con los perritos esos que dejan salir que están bien contentos, se sacaron la cabeza y le digo, ¿qué pasó? pues me revelé se nos peló dice, se peló a Baltazar y aquí la trajimos, así que a ver, me haces un favor mándame bueno, mi mamá se le dejó papi, igual que no, ¿qué hizo? ¿qué le manda a decir a mi papá? que pues este hasta se ve como un niño regañado mira, mira no sé, güey, no sé qué le manda a decir dile que gracias dile que yo quiero escuchar que tome cuenta que ya son los últimos días que vamos a estar en casa y no estar ya sana algo como soltera claro, me vas a llorar es mi despedida de soltera sí, es verdad que lo habíamos clarionado hace mucho tiempo y hoy tiene como parece cada sonido su despedida de soltera ya van como cinco despedidas solteras si todavía no acaba de despedirse no, es que ya tiene razón o sea, ya estamos a días estamos ya a días ya no falta mucho para que se llegue el día en que se nos bate a Guachita y pues hay que disfrutarnos aparte porque también está bien aburrido hoy ha sido domingo ¿y el río luego está bien? el río luego está bien con puerco y lleno de gente el río ¿cómo está bien sucio el río? el río luego el agua casi no corre tanto en el río porque está algo bajito de agua y el agua está como encharcada y luego llegaron como un gential así pero mucha gente le estaba diciendo ¿me lo enseñó el video? está el agua súper sucio así que ahorita ir al río no es una buena opción porque si vas ya sales hasta enronchado aparte de quemado aparte de quemado que por cierto está tan caliente el sofá ya me da vergüenza con mucho ¿por qué? porque cada rato me dice mamá ahí está en el río Brian está en el río vamos yo quiero ir al río y ya pues yo no quiero llegar a quemar a la boda quiero que el vestido luz que a la edad y pues yo creo que toda quemada de los brazos y la cara no se va a ver bonito ya dije pues no puedo ya si quisieras pero yo te quiero pero no puedo la presentación ya veo bien el día de su boda con los brazos de Dubalina ajá y si eh tiene un color de otro sí y ha hecho esto puede ser de cara eso cuidándose un poquito viene trabajando con mi papá de verdad no importa pero papi este chulo hermoso precioso yo nomás yo ya me venía ella me llevo yo me lavo las manos como piloto así que vengo manejando despacito no hago res no llevo prisa vamos a estar un buen rato por acá así que ya si venía manejando unos 2-3 días nos vamos para atrás pero si chicos a veces es mejor pedir permiso a pedir permiso la cara la evidencia la tenemos aquí con Vivi así que se les peló al pasar miren vamos a pasar a Lotso a comprar unas cosillas aquí para ir por el camino porque también nos cuelga como una hora y media de camino y pues aquí estas mujeres si quieren agarrar unas paletas yo la neta tengo más como como sed yo nomás como como ganar de tomarme algo y pues yo nomás me agarré una botella pensaba como comprarme una una pila para el celular pero vamos a ir para Valle de Bravo me imagino que ya van a tener y más chidas allá porque aquí nomás es algo como como que algo nomás algo sencillo que para que la gente agarre y pues allá hay más como de dónde escoger así que mejor me voy a agarrar una botellita de agua y pues probablemente me agarre un bimbito o algo no sé me sorprenden mucho las otras porque o sea son tiendas que aparentemente no se ven ni tan grandes y están tan surtidas que les ponen tantas cosas que pues ahora sí puede pasar a uno con confianza agarrar lo necesario y pues es chido es chido que hagan estas tiendas la neta porque sabes que la mayoría de las cosas que uno necesita en un viaje las encuentras en estas tiendas así que le mando un saludo para la persona que inventó el oso el oso que inventó el oso sorry a veces digo malas palabras necesito como como que ya se me está pegando lo del guache gordo necesito como que leer libros porque dicen que cuando uno tartamudea es porque porque no sé por qué pero solamente sé que dicen que se te quita cuando te pones a leer libros que es bueno para que ya no se te trae mucho la lengua entonces yo quiero pensar que si me pongo a leer libros pues probablemente se me quite no tartamudeo mucho pero así hay veces que se me van las cabras y pues ya cuando menos pensé ya estoy bien bien tartamudado y unas pilas recargables ahí todo aquí ahí están los cargadores ahí cocinas usb no vas a comprar un cable un cargador no sé ahí están los usb cables de carga rápida audífonos no sé vas a comprar o quieres o quieres o quieres o vayan en Valle de Bravo todos si quieres te pones el cable como quiera yo me voy a comprar una pila ya aquí sí blocks sí chicles algo a la mejor me agarro algo un lucas pues se me llega a dar sueño por el camino me agarro algo de picante y me quita el sueño aquí sí efectivo y pues me pagas tú yo te pongo lo que falta mi mujer no me quiere invitar no está bien y pues vean yo me compré una agüita y estas galletas de gameza las clásicas con sabor de fresa la muchacha acá se compraron ya se compró una agua unas papitas un esquimal y unas rezas y bien se compró un agua y paletas y también se compró un lucas mal sueño probablemente se pueda dormir le tocó la suerte que como ella viene sola acá atrás tiene todo el espacio que ella quiera aquí sí blocks el que se duerme pollo ahí sí es cierto el que se duerme siempre ha sido pollo ahí está ahí está apenas para atrás así que estamos aquí en Tejupilco miren chicos como se me estrelló el parabrisas o sea el golpe empezó aquí abajo y vean ya se hizo un S hasta allá y ya se está haciendo también para acá hasta aquí ya va así que este probablemente es seguro que este parabrisas lo voy a cambiar porque se ven bien feos con tan estrellados se ve como si el carro estuviera chocado pues no va o sea tienes gripe te doy la garganta y ya nos comiendo frío esto que valor es tuyo esto es igual que ella ¿lo quieres? gracias la última vez que vinimos me quedé con ganas de visitar a esta iglesia ¿por qué motivo me quedé con ganas de visitarla? porque yo nunca he visto un Cristo negro y pues aquí encontré a nuestro guía Ayana la famosísima E Inigualable la E Intachable de Vivi Vlogs y pues ella ella dice que ya ya ha venido saludos choque de cámaras carnala choque de cámaras choque de cámaras saludos saludos raza aquí andamos al millonazo y ella Vivi ya se metió a esta iglesia y yo la última vez que vinimos yo me quedé con las ganas de meterme porque que habían imágenes negras no sé qué tanto o sea así como se oye se oye como que no es la gran cosa pero men tengo curiosidad de ver que pues para que no me cuente si me entiendes porque yo soy como la de las chismosas si me cuentan algo yo quiero saber que yo o sea como si quieran quiero o sea quiero ver pruebas si me entiendes como era ahorita yo siento que eso es como una tumba esa cosa dice a la memoria de la niña Trinidad Chaparro murió el día 19 de abril del año a ver no te pases yo todavía ni nacía del año 880 a los 17 de su edad no ya no era una niña era una muchacha ya esa ya hacía guachis y ahí están todas las los alignos los deroal y toda la raza y pues mira aquí tenemos a nuestra guía ella ya se metió una vez a ver carnal que nos que nos que nos cuentas de esta iglesia no yo no sé yo no sé la guía o tú no la guía no ok la gente yo no sé si puedo grabar o no hoy es día domingo y pues vamos nada más nada más por respeto se guarda ok voy a tener que barrar silencio barrar silencio escogESCO bar schlim 다 commercials Aquí, mire. Vamos a dar la revancha el día de hoy a esta maquinita que la otra vez. Espérate, yo quiero jugarte. Está apagado. Ah, no, se te ha prendido. A ver, vamos a cuidarnos de acá. Este es un pobocito. ¿Quieres una viniste? No sé. Hijo de torrena. Espérate, yo la tengo. A ver, necesito uno que no se caiga. Ah, ese que está ahí. ¿Ese que está ahí? El que no me sacan. Ah, esa cochinada mero está flojísima. ¿Cómo se pierden? $250 pesos. Esa coja está tan más agua. Me quedan $5 pesos. Me voy a retirar como $5 pesos. Para decir que no me venció totalmente al 100%. Es un robo estas maquinitas. Definitivamente es una estafa. Muy bien loco. La neta. Lástima que hay cámaras. Me voy a llegar a quebrado. En fin. Ya estamos aquí en el cine de Valle de Bravo. ¿Es cine? ¿Es cine? ¿Es cine? ¿Es cine más? ¿Cinema? ¿Cinema Valle? ¿Cinema Valle? ¿Es como un tipo de galerías? ¿Aquí no? ¿Es una mini? ¿Es una mini? Una mini galerías. Una mini galerías. Una mini galerías. Me hiciste decir. Venir desde la casa hasta acá. Nomás por ti. Y ojalá que haya boletos. Porque si no me voy a enojar mucho. Ahí está la famosísima película de Mario. Super Mario Bros. La película. El 6 de abril solo. Estamos a 9. Imagino que. Pues que ya. Va a estar. Yo soy fan de este. Vivian de este. Tú de esa. ¿Este cómo se llama? Boser. Eso me confunde. Esto trae caparazón. Pero es un dragón. El dragón. El dragón. El dragón picudo. ¿Cómo se llama este? Boser. Andale. Boser. Horario de lunes a viernes. De 1 a 10.30. Esto es la última película. Es a las 8 de la noche. ¿A dónde? ¿A dónde? A dónde. No. Si. Porque compra los palomitos. Aquí no. Pues vamos a la taquilla. Taquilleros. Ahí está taquilla. Estreno. Era un gallo volando. Mira la viejita. La gente me llamó la atención la viejita. Se parece a mi abuela. Pero sin pistola. Chales. Mira Vivi. Vivi va a comprar los boletos. Y yo pongo las palomitas. Me parece un trato justo. Oye carnal. ¿Está perra la película? Está buena. Está buena. Sí. Perro. A las 6 entonces. ¿A qué va? Ya tenemos los boletos. Ya tenemos los boletos. A ver. Guárdalos muy bien Vivi eh. ¿Cuándo es tú? Ándale. ¿Atrás? A ver. A ver. Es en la sala 1. A las 6. Entonces. ¿Qué horas son? Mi reloj que no está. No tiene pila. En mi reloj apenas van a ser las 12. Sí. No falta todavía para la sociedad. Son las 4. Son las 4. Son las 8. Tenemos 2 horas para. Bueno. Son las 2. Y pueden viajarse el teléfono. Ah. Sí es cierto. Vamos a comprar la pila. Páralos muy bien mi amor. Porque si no. Vamos a también que voy a ir a comprar. Los boletos. Es que no es broma chicos. Está pegando tan machín. ¿Por qué? Porque todos los. Muchos tiktoks. Muchos estados. Estás viendo la raza. Es sobre la película de Mario. La película de Mario. O sea. Y es como cuando. Sacan. Sacan. Muchos de algo. Y entonces. Uno quiere saber. Que show. O sea. Tan bueno está el chisme. Entonces pues. Primeramente Dios. Hoy vamos a ver. De lo que la gente tanto habla. Ya hemos venido como unas 30 veces. Mentira. Ya van como 3 veces que vinimos a este restaurante. Y ni siquiera nos han atendido. Porque están bien llenos. Que no sé que tanto. La otra vez fuimos allá. Y estaba un wey que cantaba solo. Y le pedí una canción. Y me mentó en la madre. Y como decimos en el rancho. Que ching cada vez que respiren. Ahí está. El restaurante de los pericos. El famosísimo restaurante de los pericos. Donde todo está caro. Ahí sí. ¿Qué? Aquí no tienen weyes que canten. Que se la mientan a uno. No. La verdad. Va. ¿Le podemos pasar? ¿O qué show? Sí. Sí. Sí, tía. Me acompaño. No me escucho. Qué bueno. Qué osa. Yo soy como una de la red. Aceptan vales. Aceptan vales a despensa. No te preocupes, mi amor. Yo te pago la comida. ¿Ah, sí? No, no es cierto. Primero pago. Aceptan vales. Aceptan vales. Mejor ir a ganar los platos. Órale. Mira, tira. Mira, mira. Así era Valle antes. Ahí va. Pueden ahorita. Era un clásico. Wow. No, nada. Hay que ver. Mira cómo estaban las piedras antes. Mira. Cómo las cosas cambian, ma. Eso. Oh, agarraron. Agarraron. Agarraron cuando estaban cayendo rayos. Apuesto a que esa foto se llama rayos. Igual es bonito aquí. Híjole. Mira cómo se mueve. Miren, chicos. Les presentamos el menú. Está todo bien. No, no, no. Fíjense que no está ni tan caro. Uno de 50, 25 pesos. 85, 97. Que no fueran los moch. Porque casi valen 500. O sea. Baxiares. El moch es lo que vale casi 500. Pelucholares. Se me antojo una piña colada. Oh, no, manches. A mí no me gustan las piñas coladas. La manera de tomar uno. Y agarraron nuevos gustos. Claro. ¿Qué, Llejon? Perdón. Algo de tomar en lo que van viendo su menú. Yo quiero una piña colada sin alcohol. Sin alcohol. Por favor. Señorita. Agua, mira, lo han preparado a veces. Claro. Quiero una. Sí, sí. Bienvenido. ¿Qué nos recomiendas, carnal? Sí. Nos quedamos en el rancho comiendo pobres de rancho. Te recomiendo la piña. Si quieres, con ella al pollo. O con mariscos. Con la parrilla de mariscos para que la compartan. Pero todo está bueno aquí. ¿Todo? Sí. Bueno, voy por la bebida. Chequenlo. ¿Me lo garantizas? ¿Puedes comprar la parrilla de mariscos? No. Yo soy más como de... Es que... Con el simple hecho que lleva piña, ya no se me antoja. De tanto que llevo con los jugos pura piña y pura piña. De piña. De mariscos. Oh. El muchacho lo que te dijo era piña rellena de mariscos. Sí. Y la parrilla de mariscos lleva mariscos, carnal gigante, pocos pescados. Ayuda al medio. Déjame pensarlo y te aviso, va. Déjame lo pienso. Esa es una forma de decirlo. No, no quiero. Chicos y chicas, ya andamos aquí. Ya andamos bien mareados ya. Esta madre se fue de mucho. Capaz que si acuesto daño en el piso aquí, además con una cobijita se me duerme. Porque el mismo establecimiento me lo duerme. Me hubiera pedido unas pastillas para mareo. Pero lo que es, no está acostumbrado. Es que, neta, se está moviendo bien alto. Es la costumbre. Ahorita me voy a pedir un agua mineral con limoncito y sal para que se me baje. Ahí vienen los peladitos. Vieron nada más. Ahí está chido meterse a esa madre ma. Esta valle. Como que va recho eh. Como que si le pisa al viejón. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No más me la engañaste. Con la mano mi amor. Con la mano. No. Lo puedes cerrar. Es comida fría. Por favor. Si no se los palillos así como palillos chingras. Agarramos así. Agarramos así. 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 Es una sopa, ¿no? ¿Cómo le hacen? 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 ¿Qué rayos, perito, señorita? Son camarones costas. No, son quito matitos. Son los tomates cherry. Los tomates inventados cherries. Oh, my God. Son camarones envueltos con marfino y queso. ¡Órale! ¿Cómo le hacen? ¿Qué camarón? 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 Es que se manchó. Ah, y entonces se pasa adelante. Se ve bueno, ¿eh? Pero eso sí lo encontré. Miren, ya llegó mi comida. Este, es un pedazo de carne cocida con un guacamole que se ve rico, con unos frijolitos que no pueden faltar, con unas mini enchiladitas y unos chiles allá cocidos. Eso vamos a comer el día de hoy. Esa es la comida, ¿eh? El almuerzo. ¿Qué es el almuerzo? Enchiladas. Y con esto vamos a comer. Claro, sin decir que nos echamos un puntalito por el camino, ¿verdad? Los tacos. ¿Quieres? ¿Quieres tú? Me desprecian por ser pobre. Ok. No, vamos, ¿qué te pasa? Ahí está, es lo que vamos a comer, chicos, el día de hoy. Qué bonito es lo bonito. Miren, raza, les cuento algo. Ay, disculpe, mi plato se ve, no sale tan bonito, ah, como estaba antes. Pero estas dos mujeres, prefieren comerse mi comida. Porque no les gustaba lo que pidieron. Están con el plato lleno. Eso pasa con mi. Esto no se dirá. Eso pasa. Este plazo de carne proviene de acá. Y se prefirieron comer mejor mi comida a ellas porque a ellas no les gustó. Así pasa en algunos casos. Yo, ¿saben? Yo quería, si una comida a mí no me gusta, no me la pienso comer. ¿Para qué me la como si no me gusta? Ah, huevo. Echa el sal a la mesa, mi amor. Tú sí sabes. No, no, no. No les digo cuáles. No, no, no. Qué cosas. Qué cosas. La verdad, están bien. Una nieve llamada a las Tres Marías. María 1, María 2 y María 3. Aquí está. A ver. Sírvanse. Sírvanse, sírvanse. Órale. 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 Marralene, marralene, mi hija, marralene. Ahí está. No me puedo comer nada porque luego van a quitarme mi comida. Me pedí, me pedí. Me pedí una carne asada ahí de rancherita. Se la tragaron. Fue la primera, la última que llevó la primera cosa que acabamos. Ya estaban bien llenas. De hecho, no se comieron ni su propia comida. Yo ya estaba lleno. Dije, se me antoja un postrecito. Me pedí una nieve y las Tres Marías. Esas se tragaron también de estos animales. Tres bolitas y las Tres se la tragaron. Sí. Qué mujeres. Qué le digo al masero. Como que tragamos harto, ah. Dice, sí. Se ve. Se ve, dice, se ve, dice. No, pero. ¿Qué hace nos amas? Pero gracias a Dios. Tú, tú, chido. Comemos bien a gusto. Le dimos, ah, claro que sí. Le dimos buena propina al mesero por ahí. Quedó bien contento el chavalón. Le mando un saludo para el mesero periqueado que anda por ahí. Por el lugar, pues, llamamos a los pericos. Y pues, ahorita, no, no, pa, no. Vemos bien lleno, mi chulo, me las quitan luego. Y pues, llevamos para. Ya me cansé. Se agarra aire. Llevamos para, para. Para el coldo. Para el cine. Para el coldo. Para el coldo. Para el coldo. Para el coldo. Ya. Vamos a ir para el cine. Ya falta como 20 minutos para ver la película. Así que mientras vamos a hacer unos tarugos aquí. Mientras. Vamos a ver algo de recuertitos ahí. Ya tenemos los boletos. Ya tenemos todo. Así que. Aquí vamos a andar mientras. Pero neta, son unas salvajes estas mujeres. Mi Dios. La vez que pasamos. Que pasamos por aquí. No es la primera vez. Miren, aquí está una. Un lugarcito aquí donde. Aquí la gente vende. Vende recuerdos. Sí, sí. Estamos viendo. Puegos foguetes. Puegos recuerditos. Puegos. Pese que eran de oro. Mira como la de Harry Potter. Pero no. Eso no es. Ya me cansé tú. Mira un cuadro. Dicen que esto tienes. Va que tiene su truco esta cosa para armarlo bien va. Sí. ¿Usted se lo sabe? No. Si me lo enseña el truco yo se lo compro. Oiga. No, yo no sé. Va. Gracias. Doctor. Blog, choca de cámaras. ¿De dónde vas? Tengo ver el color. Gracias. Sí, de nada. Gracias. Te doy la ahoga. Mira, el ángel. Es el ángel. Aquí estamos en la Montal Ángel